era del famoso partidazo de youtubers que casi acaba a palos porque claro ya los youtubers llenan estadios evidentemente entonces sabéis que se jugó el francia españa vale voy a ponerlo no sé si me dirán algo vale a nivel de imágenes porque esto es de digi mario y no voy a quitar el el sonido bueno pues todo iba más o menos bien vale hasta hasta el minuto 70 vale iba 1-0 parece ganando francia pero no había ninguna cosa rara vale ninguna historia decir a ver yo personalmente físicamente veo a los jugadores franceses bastante mejor preparados que los españoles los españoles al final bueno veo algún ahí con una estatura pues bastante bajitos y bastante fuera de forma en general bastante fuera de forma en general entonces en este sentido bueno vamos a ver cómo cómo va la vuelta vale pero fijaos que el estadio está lleno bueno pues al final el partido se descontroló lo suficiente como para que hubiera mucha tensión hubo tan ganas me parece que papá gabi me parece que se llama no conozco muy bien lo siento si me equivoco o papi gabi no papi gabi perdón empujó a un linier en fin que hubo mucho rollo vale y lógicamente es es algo que nadie quería ver porque hubo que pedir calma luego ha respondido ibai ahora lo veréis también lógicamente la respuesta que ha dado que ha sido muy contundente contra los estudios franceses ese es el 1-0 de francia y bueno pues ya digo que al final todo se lió un poco lo voy a pasar un poco adelante porque ahí es donde vino ya el rollo aquí está esta entrada de papi gabi que es un poco así como a lo español vale le agarró por el pescuezo al jugador francés se lo quiso llevar a casa yo creo que bueno fue ahí una entrada interesante pero al final bueno pues se soluciona con una amarilla y ya está pero bueno que hubo rollo hubo rollo mucha tensión hubo un gesto por el que ha sacado otro tío que se tocó las zonas nobles respondiendo a un jugador español de mala manera la tangana gorda vino un poquito más bueno este es el segundo gol viene un poquito más adelante y bueno pues ya lo veis que tampoco había necesidad pero que se terminó se terminó liando hay un poco más de la cuenta entonces a ver lo que me flipa es que los youtubers ya tienen estadios de esta manera que es algo bueno aquí está la tangana gorda es algo que ya tenemos que ir teniendo en cuenta que el fútbol convencional fijaos cómo está el estadio más que en el de catar más que en el de catar así que bueno pues ahí está el rollo y bueno pues vamos a ver que cómo termina esto vamos a ver la vuelta y vaya dicho va a participar en el partido de vuelta no sé cómo irá el asunto pero desde luego hubo rollo y bueno pues esperemos que esto no vaya a más porque desde luego pues tampoco queríamos verlo así pero desde luego son ya buenos jugadores francés un poco fuera de control hubo rollo hubo rollo y bueno veremos a ver cómo termina todo el todo el percal batigol 28 gracias hombre gracias gracias por seguirme ya sabéis que tenéis aquí aún a un servidor